La alcaldesa de Jalapa, la maestra Esperanza Méndez Vásquez, realizó una gira de trabajo por diversas comunidades del municipio para conocer los avances que llevan algunas obras y, sobre todo, constatar personalmente el buen accionar del personal a cargo. Son trabajos que ya se han estado realizando, se están llevando a cabo y que serán de mucho beneficio para los habitantes del Chichonal Primera Sección, la Benito González y el Guanal Segunda Sección. Lo que fue el Chichonal fue unos talleres que se van a dar de la prevención del delito con jóvenes de la telesecundaria del Chichonal y también lo llevamos a Quilesalán y aquí a la colonia Benito González. Venimos aquí a la colonia igual con el pozo, que ya iniciaron la perforación del pozo profundo que próximamente van a tener algo en esta comunidad en la colonia Benito González. Es un landador que estamos supervisando, todavía no están terminando, pronto lo vamos a inaugurar, pronto. Fíjate que sí, o sea, si tú ves, como le decimos a la gente de la comunidad de hoy, hoy no tenemos para darle su apoyo, su lámina y todo lo que ellos necesitan personalmente, pero sí nos hemos abocado desde antes del inicio de la administración, nos abocamos a ir a México con los diputados para poder bajar todos los proyectos que hoy estamos viendo que es una realidad. Y gracias a Dios hemos bajado casi 80 millones de pesos para Jalapa. Y vienen ahorita, si fue en el 2016, en el 2017 aproximadamente llevamos ya 54 millones. En eso estamos, de hecho que ahorita ya estamos con los proyectos, cuántos proyectos tenemos, y aproximadamente 30 de ellos, a ver cuáles nos favorecen de esos 30 proyectos que nos quedan y de todo lo que metimos. Gracias. 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 Gracias.